Música Inauguramos hoy, con la ayuda de Dios, la terminal líquida de Caldera, la primera terminal privada de líquidos a granel en el litoral pacífico de Costa Rica y con una capacidad de almacenamiento de casi 5 millones de litros. Esta terminal, diseñada con los estándares internacionales, cumple con las más estrictas normas de seguridad y posee una tecnología de punta que permite el control de inventarios y el trasiego confiable de los productos. Levantar este proyecto no ha sido fácil, ha habido mucho sudor, mucho trabajo y mucho esfuerzo. Tocamos muchas puertas y no todas se abrieron. Anhelamos una verdadera banca de desarrollo, una banca más abierta a nuevas ideas y a nuevos emprendimientos. Este era un proyecto diferente, no era un proyecto habitacional de condominios y eso, debemos ser sinceros, cuesta venderlo a la banca local. Cuando revisamos los datos de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, la COCATRAM, de los años 2013 y 2014, que fue el tiempo en que don Fernando nos visitó, nos dimos cuenta que en lo que respecta a las importaciones y exportaciones de líquidos a granel, Costa Rica ocupaba el último lugar de toda la región por debajo de economías más pequeñas de países hermanos. Estos datos para nosotros fueron reveladores. La razón de este rezago es que no existían en el país la infraestructura y facilidades adecuadas para este tipo de trasiego. Quiero darles unos datos más recientes. En el año 2018, las importaciones y exportaciones de líquidos a granel de toda Centroamérica sumaron aproximadamente 47 millones de toneladas métricas, de las cuales Costa Rica trasiega tan solo 2.750.000. Esto quiere decir que es menos del 6% de todas esas importaciones. Sabemos que algunos exportadores de la zona sur realizan verdaderos rallies de cisternas para poder exportar aceite de palma por falta de tanques de almacenamiento. No era posible que un país privilegiado con dos litorales solo tuviera terminales de líquidos en la costa atlántica. De este 5.8% de importaciones y exportaciones de líquidos a granel que les mencionaba, el 90% entran y salen por limón y solo un 10% de estos líquidos se trasiega por el Pacífico. Este 10% representa menos del 0.6% de las importaciones y exportaciones de líquidos de toda la región centroamericana. Esta es la verdadera justificación de este proyecto. Representa la audacia y el riesgo que toma un empresario privado quizás en los no mejores momentos de este país. Pero precisamente con esas iniciativas, con ese deseo de arriesgar un capital y arriesgar su tiempo, 5 o 6 años de trabajo, precisamente así todos juntos salgremos adelante de la crisis por la que hemos venido pasando últimamente. Y esta también es la única forma que el país pueda mejorar los índices de empleo que han estado tan bajos últimamente. ¿Cómo? Con inversión del sector privado. Esto realmente abre una nueva etapa en el puerto de Caldera, la importación de productos líquidos y la exportación eventualmente también. Porque gracias a esta facilidad que hoy estamos inaugurando, se abren unas grandes posibilidades de importación y exportación de Caldera. Desde que me senté en esta silla pude ver que la familia estaba detrás de las personas que están haciendo esta inversión y este proyecto. Y eso es sumamente importante porque si las cosas nacen desde el seno de la familia y va desarrollándose todo un proyecto, me parece que Dios es el que va guiando este proyecto. Y si Dios está con nosotros, aquí no va a hacer falta nada. Gracias por ver el video.